Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. ¿Cuáles son los 7 autos más fascinantes que puedes comprar por menos de 25 mil pesos? Lo bueno no es necesariamente costoso y esta lista es prueba de ello comúnmente asociamos el precio de un auto con su rendimiento, pensamos que si queremos un auto que funcione muy bien, tenemos que hacer inversiones grandes que correspondan con lo que estamos ganando. Esto no siempre es así. Podemos adquirir autos realmente novedosos y atrayentes sin tener que sacrificar una parte importante de nuestros recursos económicos. La lista siguiente es prueba de ello, hablaremos de 7 automóviles económicos que pueden ser muy beneficiosos. 7. Jeep Wrangler 2018 El Wrangler se dirige especialmente a las personas que prefieren seguir un camino distinto al que ya está trazado para el recorrido. Es un todoterreno preparado para realizar auténticas hazañas. 6. Hyundai Hilantre G Sport 2018 Puede que estés acostumbrado a la línea Hilantre, pero te decimos que el Hatchback GT Sport es algo muy distinto a lo que estás acostumbrado. Ofrece una suspensión diseñada para fines deportivos, potencia máxima de 201 caballos de vapor y dinámicas de alto rendimiento. Con este auto, Hyundai ha entrado de manera la experiencia puede ser aún más divertida si adquieres el Mini Cooper S, que ofrece una potencia máxima de 189 CV. 3. Mazda MX-5 Miate 2018 El MX-5 Miate es uno de los autos deportivos mejor vendidos en toda la historia. Responde rápido, tiene buena actitud, lo que lo consolida como uno de los autos más reconocidos y vendidos en el mundo automovilístico. 2. Chevrolet Camaro 2018 Es un auto clásico que ha sido parte del paisaje estadounidense por casi medio siglo. Este Camaro rinde mejor el combustible y es más refinado que sus antecesores. Y lo mejor, no pierde ninguno de sus rasgos característicos por estas mejoras. 1. Ford Mustang 2018 Ford emplea tecnología muy sofisticada, motores excelentes, e interfaces de conducción muy refinadas para mantener al Mustang a tono con los tiempos modernos mientras sigue fiel a sus raíces e histórico pasado. Estos modelos satisfacen una variedad de gustos y exigencias, pero lo mejor de todo, es que nuevos o usados, podrás conseguirlos por menos de $25,000 pesos. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!